Este lunes 30 de julio el delantero Irvin Chucky, Lozano cumple 23 años de edad y el PSV no podía olvidar la fecha especial de su estrella. Lee también, Ferretti vuelve a decirle no a las elecciones por eso que el cuadro de los granjeros felicitó al atacante mexicano en redes sociales y lo sorprendió con una piñata. Irvin Chucky, Lozano celebrando una anotación con el PSV, agencias a través de su cuenta oficial de Twitter, el PSV le deseó feliz cumpleaños al Chucky, y sus compañeros lo hicieron romper la piñata con los ojos vendados. Cabe señalar que el futuro de Lozano sigue en el aire, pues sus destacadas actuaciones tanto en el cuadro holandés en la Eredivisie como en el Mundial de Rusia 2018, hicieron que varios clubes de Europa lo sigan de cerca. En esta nota. ¡Gracias!